Tengo muchos alumnos que vienen porque tienen amigos que practican Jiu Jitsu. Pero también he tenido casos de estudiantes que vienen porque han sido víctimas de bullying, no solamente escolar, bullying familiar. He tenido estudiantes que han sufrido acosos por parte de miembros de su propio entorno. Al momento que tú enseñas a tus alumnos todo lo que tú sabes, ellos lo reciben de una manera en la cual sienten confianza contigo. Eso se logra siempre cuando tú estés de verdad transmitiendo algo positivo en la vida de esta persona. Tú aprendes esto no para ser una persona más haciendo bullying en la calle. Jiu Jitsu no es solamente un remedio contra el bullying, puede ser también una precaución. Si lo haces con tus hijos, lo pones a aprender esto y le va a ayudar bastante en su vida. ¡Gracias!